¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al sociólogo Gustavo Leal, encargado del programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Gracias por venir. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, a ver, ha sido una persona que ha estado muy metida de lleno. De hecho, conversábamos fuera de micrófonos, estuvo todos los días yendo al Marconi en estas últimas jornadas. Nos interesa conversar sobre lo que se está viviendo, sobre cómo se está viviendo por estas horas en el Marconi, pero quizás también ir un poco más allá, ¿no? Pensar en torno a este fenómeno, las causas que pueden llegar a existir detrás de este tipo de situaciones y por eso apelamos también a su profesión, sociólogo. A ver, lo primero y puntual, porque hoy de tarde recién se retomó el servicio normal de la línea 405. El ómnibus este que se había puesto para la gente de allí del Marconi, ¿cómo funcionó y eventualmente se piensa mantener? ¿Qué ha evaluado en torno a eso? Lo único que ha sido muy exitoso y muy bienvenido por toda la gente que vive en el Marconi y que trabaja en esa zona. ¿No ha tenido problemas? Ningún tipo de problema. Funciona desde las 7 y media, a esta hora ya está saliendo el primer viaje, desde General Flores y Aparicio Sarabia, todo por Aparicio Sarabia hasta la Plaza Casa Valle, da la vuelta a la Plaza Casa Valle y vuelve. Hace una frecuencia de cada 15 minutos más o menos, pasa por una de las 10 paradas que hay en ese tramo, que son 14 calles. La línea 405 va a retomar su funcionamiento el lunes recién, de acuerdo a la decisión de los trabajadores. ¿Había alguna versión que se hablaba que ya hoy de tarde incluso podía llegar a...? Sería mejor y sería óptimo, es lo que estamos esperando desde el lunes nosotros, porque desde el lunes la situación en el barrio Marconi está asegurada. De hecho, transitan entre 600 y 700 autos por hora por Aparicio Sarabia, en ese tramo en el cual los ómnibus no han querido ingresar todavía y la verdad es que han dejado aislada a una cantidad de gente de trabajo que no tiene derecho a verse perjudicada por un grupo absolutamente minoritario que generó los incidentes en el barrio Marconi. ¿Es un grupo minoritario? Es un grupo minoritario, sí, absolutamente. En el corazón del barrio Marconi viven unas 5.500 personas, para que se tenga una idea. Las personas que participaron directamente de los incidentes, de la quema del ómnibus, de la agresión a los autos, no fueron más de 15 o 20 personas. Después se sumó alguna gente en la calle, mucha gente mirando también, algunos protestando, pero los que participaron directamente son un número muy reducido y no representan a la gente que vive en el barrio de Marconi. Lo que sucede en el barrio Marconi, en el fondo yo conozco ese barrio desde hace muchísimos años, no es la primera vez que transito por ese lugar, es que ha habido un proceso de exclusión persistente en ese barrio. Ese barrio tiene 60 años, lo crearon hace 60 años como un lugar donde instalaron viviendas en forma precaria, con planes de vivienda de los gobiernos de esa época, pensando en que iba a ser una solución puntual, así como hicieron los palomares también en la zona de Casavalle, y ahí quedó para siempre. Y se fue instalando una configuración urbana que claramente no estaba planificada para hacer barrio, para hacer ciudad, y a partir de ahí eso fue generando situaciones de concentración de exclusión social persistente, que tuvo el pico más alto hace unos 15 años atrás, donde casi el 85% de la gente que vivía ahí era pobre, y más del 15, el 17% estaba bajo la línea de pobreza. Eso ha ido cambiando en estos tiempos, recordemos, tuvimos casi 40% de pobres en este país, y en esos lugares, hoy ya eso descendió, casi el 11%, pero en esos lugares hay determinados barrios donde ese descenso, si bien ha sido muy pronunciado, como estábamos muy arriba, se ha concentrado en algunos lugares. Y, por otro lado, se ha instalado, a partir del narcotráfico, un espacio de disputa territorial de algunos grupos menores que intentan tener un control sobre ciertos territorios, que no lo han podido lograr, porque el Estado entra absolutamente en todos los lugares, no es cierto que la policía no entre a los barrios, entra absolutamente a todas las calles y a todos los pasajes del barrio Marconi, así como entran los equipos de Uruguay Crece Contigo, entran los equipos del MIDE, con sus distintos programas sociales, entran los equipos de salud. Bueno, pero sí existe, en el fondo, una cultura y la ilegalidad que se ha instalado en algunas de esas zonas, y que, en parte, a partir de la mayor presencia policial que ha habido, bueno, de alguna manera, hoy la policía actúa más rápido, tiene una capacidad de respuesta más rápida, y se generan situaciones como la que se generó el otro día. Ha dejado en la primera respuesta un montón de puntas sobre las cuales me interesa profundizar. Vamos a ir tomando quizás de a uno esos tópicos para poder desarrollarlos. Usted hablaba de una situación social que se ha configurado allí desde hace 60 años, de un aumento de la exclusión, y claro, una situación social en su conjunto que, por la vía económica, ha mejorado, pero uno se pregunta si esa mejora económica redunda en una mejora en la convivencia de la sociedad, y sobre todo en la integración de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, más allá de que tengamos menos pobres, lo que ha sucedido en particular en estos últimos años, allí en el barrio Marconi, es una muestra de la fragmentación social, y cuando hablo de la fragmentación social, hablo de la fragmentación social, desde esa cultura de la delincuencia, y también desde cierto sector de la sociedad que no incluye a esas personas. Sí, bueno, la ciudad de Montevideo es una ciudad que ha vivido una fractura social muy importante, que se está recuperando de eso, pero que todavía tiene heridas en la ciudad. Mire, usted en 2011 hablaba de una ruptura muy drástica del pacto de convivencia en la sociedad uruguaya. 2011, vamos hablando de hace 5 años. ¿Cuánto se ha avanzado desde ahí hacia acá? Yo creo que en muchos planos se ha avanzado mucho, y en otras áreas se han consolidado espacios de esa cultura de la ilegalidad importantes, y que son espacios que tienen, bueno, una lógica. La cultura de la ilegalidad se basa en una lógica de un pacto, que no es el pacto de la convivencia, sino el pacto de la humartá, que es el pacto del silencio que configuran los grupos criminales. El pacto de la humartá es, yo soy parte de algo, no te denuncio, no soy buchón, no denuncio, pero tampoco, si vivo en un barrio, dejo que el barrio hable y trato de proteger mi actividad y amenazo de distintas maneras a la gente que está en mi entorno para yo poder sobrevivir con mi estrategia criminal. La cultura de la ilegalidad no es lo mismo que la cultura de la delincuencia, o sí. Está relacionada, pero no es lo mismo. Porque otro de los fenómenos que se ha generado a partir de esto del Marconi, que quizás para muchos, que claro, no vivimos y no convivimos con esa realidad, puede resultar hasta una sorpresa, pero bueno, ciertamente uno empieza a repasar después en la información y en lo que ha recabado y existe ya desde hace algún tiempo y es publicar en Facebook, por ejemplo, mensajes donde se genera cierta solidaridad con el delincuente abatido o que eventualmente, por ejemplo, aparecen jóvenes que tienen 16, 17, 18 años y tienen hijos y ponen fotos en Facebook con el hijo y un arma, se juntan en una plaza pública, 5, 6, 7, 8 personas y posan con un arma de fuego. Entonces, eso existe y quiero saber si está intrínsecamente vinculado esto de la cultura de la ilegalidad o si eso es cultura de la delincuencia. No, yo creo que eso tiene que ver con la cultura de la ilegalidad y en parte también con cierto fenómeno. Si uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que se ha modificado en estos años? Bueno, esa configuración de la cultura de la ilegalidad que tiene como contracara de vuelta la cultura de la humartá o el pacto de la humartá, que es el pacto del silencio sobre la base de la presión social también hacia los vecinos del entorno, ha generado ciertos grupos que idealizan la vida criminal. Idealizar la vida criminal implica que tienen su sentido de pertenencia en una banda vinculada al crimen. Tienen ciertos códigos lingüísticos que de alguna manera favorecen ser parte de ese algo. El muchacho que falleció en el enfrentamiento con la policía no era la primera vez que se enfrentaba a tiros con la policía. Diez días antes se había enfrentado a tiros con la policía. Se había trincherado en la casa de una narcotraficante de la zona y fue sacado por la policía y el juez lo dejó libre. Pero ya tenía, desde enero, la madre lo había tenido que ir a buscar al juzgado o a la seccional tres o cuatro veces por problemas de estas características. Tenían un código vinculado al código 3.79. El joven tenía un tatuaje acá en el brazo con el número. El 79 en la quiñela es el ladrón. Y hay un orgullo en ciertos sectores que son muy minoritarios, como el caso de este grupo al que pertenecía este joven, que tienen orgullo por ser delincuentes. Eso es parte de esa cultura y la ilegalidad que tiene hoy en las redes sociales un fenómeno de transparencia muy fuerte. De hecho, en un enfrentamiento también con la policía, una de las personas que integraba en este grupo de referencia, hace dos meses murió y esta persona, este muchacho de 16 años, que falleció hace una semana, le escribió a ese amigo, y yo lo traje aquí anotado, lo siguiente. Le decía, esto es así, nunca va a cambiar. La vida en la calle tiene un rápido final. Y esto va para mis amigos, los que ya no están. 3.79. Nunca te vamos a olvidar, chorro. Siempre en el corazón de los pibes del puente. ¿Sí? Y le puso después, que hablen y que comenten de nosotros. Somos chorros, ya sabés. Marconi, 79. Entonces, eso lo escribió este muchacho de 16 años, dos meses antes. En honor a un compañero, desde su actividad, un compañero caído. Sí, que tenía 17 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay esa cultura y la ilegalidad crea ritualidades también, crea mitos. La ritualidad, por ejemplo, del saludo a la persona que fallece en un enfrentamiento con la policía. En la mayor parte de los saludos que hubieron el viernes, desde el mediodía hasta la noche, en Facebook, de los amigos de esta persona que se tiroteó con la policía y falleció, terminaban con una frase que decía, suenan las pistolas en honor a tu memoria. Ahora tenemos un angelito chorro que nos cuida. Eso está escrito, está publicado en distintos lugares, en las redes sociales, y es parte de esa lógica. Es decir, bueno, en el saludo, por ejemplo, al entorno familiar y al entorno de los amigos de este joven, las personas decían, bueno, una fuerza, Ñeri, vamos arriba, saludando al amigo que había perdido a un amigo, no te preocupes, ahora tenemos un angelito chorro que nos cuida. Uno más. Entonces, ese tipo de cosas se nutren en esa cultura de la ilegalidad, que vuelvo a repetir, es lo que está instalado en grupos que son menores, que no representan en absoluto ni a los jóvenes ni a la gente que vive en el barrio Marconi, pero que generan una presión social muy fuerte de pacto de silencio. La cultura de la ilegalidad se basa también en el no denunciar, en, de alguna manera, el ceder a ciertos poderes fácticos que se instalan, a partir de la presión social del miedo. Y bueno, y eso tiene una lógica también de construcción de un relato en ciertos sectores de la vida rápida. Y yo voy a leer, y no quiero robarle mucho tiempo, pero me parece que es importante que la gente entienda qué es lo que está pasando y por qué hay un muchacho de 16 años que en los últimos 6 meses se había tiroteado 5 veces con la policía. ¿Qué es lo que pasa ahí? Uno de sus mejores amigos, que todavía hoy integra ese grupo de referencia y que ya ha estado preso, le escribió dos días después que falleció esta persona, es decir, esta persona falleció hace unas semanas, le escribió el domingo, le decía, Bruno, recuerdo que hace unos días me dijiste que serías delincuente hasta los últimos días, y así fue. De lo que hoy debemos estar orgullosos es que no te quitó la vida ningún Gil de esos que andan en la calle. Fue un policía y en la cancha, como dijiste, que pasaría. Te quiero. Sí, existe también como una especie de orgullo de ser asesinado por un policía, de perder la vida a manos de un policía. Eso pareciera también dar cierto estatus en estos grupos de convivencia que existen entre ellos, ¿no? Es decir, de alguna manera perder la vida a manos de un policía es como que eleva la categoría de la persona muerta. Sí, eso es verdad. Eso es parte del código del crimen. Es decir, hay cierto estatus, como tú dijiste muy bien, que de alguna manera ubica a esas personas en determinado lugar de visibilidad. El tirotearse con la policía es también algo bien visto, porque es parte de ciertos rituales de iniciación en esa situación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace para revertir esta situación? Bueno... A ver, el diagnóstico está claro, pero realmente yo me imagino las personas que están del otro lado, escuchándolo con atención, porque ciertamente el relato es sorprendente en algunos puntos, o revelador, cuanto menos. La pregunta que a todos se nos viene a la cabeza es ¿qué hacemos? Lo primero creo que es entender lo que pasa, sincerar a la sociedad, tener mucha responsabilidad cuando se comunica, tener la responsabilidad también de que los entornos familiares se hagan cargo. Yo he escuchado en estos días entornos familiares vinculados a lo que sucedió ahí, como que acá no había pasado nada, y que, bueno, de repente apareció esto, y esto no es así. No es así, no es verdad. Hay muchísima evidencia de que eso no es así. Entonces, lo segundo creo que es generar mucha confianza en la sociedad, y sobre todo en la gente que vive en el barrio Marconi, en este caso, de que el Estado está presente, de que el Estado no se retira, y de que los derechos tienen que estar garantizados para todos, y que esos derechos se garantizan también con la fuerza pública si eso es necesario. Entonces, dar confianza significa que la gente que vive ahí tiene que tener las garantías que puede denunciar. La gente que vive ahí, prácticamente uno puede pensar que están presos en su propia casa. Por lo que usted decía, por esta cultura del miedo y de no me denuncies porque si me denunciás sos un buchón, además de que puedo tomar algún tipo de represalias contigo, uno piensa como hace esa gente que claramente, a ver, debe vivir y convivir con esas personas porque no tiene otra alternativa. Porque cualquier persona que viva bajo esa presión o bajo esa cultura de si te denuncio soy un buchón o me podés balear mi casa o lo que pasa, seguramente debe querer irse del barrio. Sí, bueno, ha sucedido que ese tipo de presiones ha llegado a extremos muy fuertes, pero también es cierto de que el Estado ha protegido a esas personas. Entonces, no es que la gente que vive en ese barrio y que es parte de la gente que no acepta esta cultura y la ilegalidad tenga que irse. Lo que hay que hacer es al revés, es tratar de detener y cercar lo más posible a las personas que de alguna manera agreden permanentemente ciertos entornos. En los incidentes del viernes se veían en las imágenes claramente como algunas personas en una situación que era de mucha violencia en algunos momentos del enfrentamiento con la policía, personas que pasaban por la calle que no tenían nada que ver con los incidentes, ciertamente no estaban ni con los policías ni en la banda que estaba protagonizando los disturbios y que sin embargo en un momento hasta de intercambio de disparos pasaban con niños chicos por un costado como si eso fuera algo normal del paisaje normal del que les toca vivir. O sea, acostumbrados a un escenario de violencia y de enfrentamiento. Sí, eso es verdad. La violencia se naturaliza en muchos de esos lugares y se aprende, así como hay una cultura de la convivencia, una cultura de la paz que también se aprende, también en entornos muy violentos existe cierta naturalización de las cosas. lo que no se debe perder de vista creo yo es que cuando se habla de, bueno, las personas no eran parte ni de los delincuentes ni de la policía yo creo que esa dicotomía es parte de lo que tenemos que cambiar. Ahí no era la policía contra un grupo de delincuentes que vandalizó y atacó al médico de la policlínica, al ómnibus y bueno, y a todo lo que se movía durante algunos minutos sino que era un grupo de personas que estaba rompiendo un pacto de convivencia de la sociedad y es los poderes que la sociedad tiene para de alguna manera defenderse de esa situación y restablecer el orden que estaban actuando. Me parece que esa es la lógica. Esto no se puede reducir a una dinámica policía versus la persona que está quebrando o rompiendo ciertas fronteras porque de alguna manera quedamos entrampados en esa lógica. Me parece que la lógica debe ser otra. Debe ser tener la capacidad de incorporar en forma activa, en forma democrática, garantizando derechos pero no cediendo. Una cosa es garantizar derechos y la otra es ceder y negociar y pactar con la delincuencia y con el narcotráfico. Eso no se puede hacer y no se puede permitir y de hecho parte del nuevo sistema que existe de patrullaje está pensado y concebido de esa manera y por lo tanto evidentemente ciertos grupos criminales que han tenido hasta ahora capacidad de expandir ciertos poderes en determinadas áreas de la ciudad lo han visto reducido y esto es parte de esa respuesta o de un intento de respuesta y por lo tanto que se restablezcan los servicios en ese lugar que el Estado siga más permanente aún. El Estado en Marconi no está ausente tiene para que en un radio donde viven 5.000 personas hay 10 centros infantiles hay una policlínica hay escuelas existe bueno el transporte público que se va a reincorporar ahora a partir del lunes hay una presencia policial fuerte es decir me parece que es un barrio que no está abandonado no, no está en absoluto abandonado y la sociedad necesita cuando pasan estas cosas y redondeo un shock de confianza que se puede y que lo público se va a imponer sobre el pacto de la humertad y del silencio créame que me quedan 30 segundos y hay un tema que no quiero dejar de abordar porque es parte de lo que usted mencionaba y aparte lo tuvo usted como uno de sus principales impulsores el plan 7 zonas que se había era una iniciativa justamente apostando a esto a que el estado haga pata ancha en un lugar donde ciertos grupos de la delincuencia querían sustituir el rol del estado está bien es muy reciente pero quizás estas situaciones son un llamado de alerta para profundizar un poco más algo que todos como sociedad seguramente no usted porque también participa del diseño y junto con el MIE de trabajar en conjunto pero que hayamos olvidado un poco en ese sentido hay que profundizar ese plan 7 zonas hay que ir a una fase superior si absolutamente necesitamos para revertir como política de mediano plazo y de inicio también de acciones en algunos barrios complejos de la ciudad un shock de confianza un shock de infraestructura y de servicios este y un un nuevo pacto de convivencia que favorezca la legalidad y en ese plano el shock de infraestructura y de servicios sociales tiene que hacerse más fuerte cuando hay grupos vinculados a la cultura del crimen que lo que quieren es que el Estado se retire pero que les quede claro a ellos y también que les quede muy claro sobre todo a las miles de personas que viven en ese barrio que el Estado no se va a retirar y que no se va a permitir que la ciudad se fracture de manera permanente a pesar de los problemas que hubo hace una semana Gustavo Leal le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele buen día y seguramente además ojalá volvamos a conversar sobre estos asuntos y no en esta en esta coyuntura sino para también profundizar en temas que a todos nos interesan como no muchísimas gracias y saludos a la audiencia la pausa y seguimos con más noticias nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina